Y comenzamos en Venezuela, donde tras el paso de las horas, se crece la tensión por los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo. Esta madrugada, el Consejo Nacional Electoral proclamó como gobernador del Estado Bolívar al candidato oficialista Justo Noguera. Esto pese a que, horas antes, la propia página oficial del CNE había dado como ganador al aspirante opositor Andrés Velázquez. Lo revisamos. Allí lo tienen. Con 49,43% de los votos, el Consejo Nacional Electoral daba como ganador en su propia página web al candidato opositor Andrés Velázquez. Mientras que su contrincante, el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Justo Noguera, acumulaba el 48,47% de los sufragios. Sin embargo, horas después, el panorama cambió y también cambiaron los números. Con 49,09% de los votos, el triunfo fue adjudicado, como se ve en pantalla, al madurista Justo Noguera, con solo 1,471 sufragios por encima de Velázquez, quien obtuvo 48,83% de la votación, según el último informe del Consejo Nacional Electoral. De inmediato, el candidato opositor Andrés Velázquez denunció un nuevo fraude en Venezuela y aseguró que no reconocerá los resultados. No reconocemos ese boletín final del Consejo Nacional Electoral y tampoco reconocemos el acto espudio de juramentación o de proclamación, perdón, del candidato Justo Noguera Pietri. Nosotros declaramos, y lo digo con fundamento, declaramos fraude descarado, total, evidente. Pero, ¿por qué el Estado Bolívar se ha convertido en el punto de la discordia en Venezuela? Pues ubicado en el sureste del país, como lo ven en pantalla, y con 240.528 kilómetros cuadrados, es la entidad federal más extensa, más amplia, más grande de Venezuela. Limita al norte con el río Orinoco y al sur tiene frontera con Brasil. El Estado Bolívar alberga el eje minero venezolano con 111.000 kilómetros cuadrados y 200 millones de toneladas de bausita, unas 44.000 toneladas entre oro y diamantes, aproximadamente las riquezas de esta entidad. En el Estado Bolívar también se concentran grandes fuentes energéticas, una de ellas la represa del Guri, la séptima central hidroeléctrica más grande del mundo, con una capacidad de 10.235 megavatios. El candidato opositor Andrés Velázquez ya gobernó el Estado Bolívar entre los años 1989 y 1995. Además, su gestión fue reconocida para entonces por la UNESCO por sus logros en el área educativa. En el año 2012, Andrés Velázquez vivió una situación similar a la de hoy. Como candidato a gobernador del Estado Bolívar por la mesa de la Unidad Democrática, desconoció los resultados que daban ganador al aspirante por el Partido Socialista Unido de Venezuela, alegando que, aun cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, había expresado haber contabilizado la totalidad de las actas suficientes para dar un resultado irreversible, faltaban sumar los votos de 126 actas que, contabilizadas en el total, según Velázquez, le otorgaban la victoria. La brecha fue muy pequeña entre ambos candidatos, 46% para el candidato oficialista, sobre 44%. Fue así como se inició una jornada de protesta pacífica la misma noche del 16 de diciembre, a las afueras del ente electoral en la región, en Ciudad Bolívar. Las inmediaciones de este lugar fueron militarizadas. Por eso voy a saludar a esta hora en Puerto Ordaz a Andrés Velázquez, el candidato a la gobernación del Estado Bolívar por la mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, candidato. Gracias por atendernos. Gracias, Carlos, y gracias por este contacto, de verdad que agradezco muchísimo, que nos permita, bueno, aclarar lo ocurrido la madrugada de hoy en el Estado Bolívar, a raíz del último proceso electoral que se celebró el pasado domingo, que como ustedes bien han descrito, el primer boletín expresado para mi candidatura me daba una ventaja abiertamente de más de 5.000 votos, cuando ya habían sido contabilizadas más del 98% de las actas, faltando por escrutar apenas 53 actas, que fue lo que alegaron para no adjudicar de manera ya concreta la victoria para mi candidatura. Y se tardaron estas 48 horas, las cuales mantuvimos en vigilia frente al Consejo Nacional Electoral, y que terminó finalmente el día, la noche de ayer, expulsando a mis testigos en la sala de totalización, se quedaron ellos solos para hacer, cometer el delito político que han cometido, porque yo hoy puedo informarle a América Latina, puedo informarle a toda la región definitivamente, que estamos sencillamente en presencia de un vulgar acto fraudulento, de un delito electoral, que dada la situación en la que no pudieron transversar los números, porque eran concretos y mi ventaja era muy sólida, pues sencillamente optaron por ir directamente al forjamiento de actas, para inventarse el número de votos que requerían, y dar ese veredicto, y dar ese acto fraudulento la noche de ayer. Antes de anunciada la victoria del candidato de gobierno Justo Noguera, ya entrada la madrugada en Venezuela, usted anunciaba la intención del CNE en Bolívar de cometer fraude, ¿cómo es que se voltea el resultado cuando usted aseguró que tenía en ese momento el 100% de las actas, y que cualquier partido político que esté en contienda las tiene, y que esos números que usted manejaba como comando de campaña, le daban la victoria? ¿Cómo es que llegan 53, 43 actas más, y se voltea el resultado? Eso fue lo que, teniendo el resultado de las actas en mis manos, el 100% de las actas, era lo que me permitía a mí afirmar, con plena convicción, de que efectivamente yo era el gobernador electo, eso era lo que me permitía hacer esa afirmación, pero bueno, incluso sumando esas 53 actas que faltaban, pero repito, dado que no pudieron con los números, terminaron entonces sencillamente yendo a la manipulación del mecanismo de sumatoria electoral para cargar cada una de las actas, manipularon las actas, forjaron actas, con lo cual se demuestra una cosa, que el sistema electoral venezolano no es, como ellos dicen, invulnerable, es un sistema vulnerable, rompieron la seguridad del sistema, lograron cargar actas cambiándole los números, y los transmitieron a través de la Junta Totalizadora, y fue la razón por la que echaron fuera, desalojaron a mis representantes en esa Junta Totalizadora, yo creo que estamos definitivamente frente a un hecho grotesco, insólito, de fraude, yo tengo en mis manos, tengo en mis manos, yo no sé si pueden percibir esto allá, se los pongo, se los muestro, estas son las 53 actas que faltan, o que faltaban por totalizar, yo las tengo en mis manos, y eso implica solo una cosa, que tal como hemos hecho el cruce de lo que ellos publicaron, y de las actas originales emanadas de las máquinas, pues vemos una inconsistencia numérica en todas ellas, y es lo que nos permite hoy decir, que estamos frente a un grotesco fraude, descarado fraude, y aquí eso lo han hecho por los intereses que tienen factores militares en el Estado, ustedes lo han descrito muy bien, aquí hay factores militares y factores políticos del gobierno, combinados para el tráfico de oro, para el tráfico de gasolina, el contrabando de combustible, coltán, cemento, granito, la mafia de la cabilla que está controlada por factores militares y políticos, bueno, y el control de las empresas básicas de Guayana, donde han montado mafias para el aluminio y el hierro, y razón por la cual mantienen todo este control claro, les asustaba que alguien como yo llegara a esta gobernación, porque definitivamente les íbamos a poner al descubierto su juego, y ponían en peligro sus negociados, eso es, en mi opinión, lo que finalmente termina privando, pero no sé qué van a hacer, yo voy a presentar con claridad meridiana, con los datos, con las pruebas, que permiten confirmar lo que estoy denunciando, este fraude abierto y descarado, este delito electoral, que esta gente ha hecho, que fueron prácticamente agarrados infragantes en el fraude electoral, porque está plenamente descubierto, vamos a recurrir al organismo electoral con un documento de impugnación, y nos vamos a dirigir a la comunidad internacional, porque esto es un asunto muy grave, un gobierno que está cuestionado, que está bajo vigilancia internacional, que está seriamente señalado por falta de institucionalidad, de autonomía de poderes públicos, y que definitivamente esto puede también presionar, o mejor dicho sustentar, lo que muchos hemos venido sosteniendo, sobre la ilegitimidad de este gobierno. Voy a volver al punto de las actas, que es lo más importante, y lo que podría darle usted, la demostración de que hubo fraude, como lo está denunciando, las actas, esas 53, que usted me mostraba, son las actas que obtuvo, su equipo desplegado, en los centros de votación, de cada una de esas mesas, es decir, esas actas que usted recibió, de mano de sus testigos, no concuerdan, con el resultado que fue transmitido, a través de la máquina, al CNE del Estado Bolívar? Efectivamente, mi sala de totalización, mi equipo técnico, y todo lo que llamamos aquí, denominamos el padrón electoral, que son los integrantes, de todo un equipo que defiende el voto, lograron hacer un trabajo extraordinario, en el sentido de recuperar, todas y cada una de las actas, incluidos aquellos sitios, más remotos, a los cuales se les llega, por avión, por vía aérea, o por vía fluvial, todas las tenemos, así como las tenemos, las tienen ellos también, pero yo no sé, me imagino que pensarían, que no las tendríamos, y que no podríamos mirar, o darnos cuenta, de toda la inconsistencia numérica, que presentaron cada una de ellas, y razón por la cual, nos fuimos, una a una de las actas, chequeando, original, contra lo que habían publicado, encontrándonos con esta, con esta gran, aberración, con este delito, con esta, delincuencia, que se, apoderó, sencillamente, de este proceso electoral, y que tiene que ver, incluso con, el interés militar, de mantener el Estado, bajo su comando, bajo su mando. Ahora señor Velázquez, usted dice, que va a impugnar, que va a demostrar, el fraude, ante qué institución, si tiene que comenzar, por el Consejo Nacional Electoral, que fue desacreditado, por la mesa, de la unidad democrática, luego de los resultados, de domingo. Bueno, ante ellos, no tengo otra, con ese fue el organismo, que fuimos al proceso electoral, y ante ese organismo, tengo, estoy obligado, a presentar el documento, ellos pueden darle, o curso o no, pero yo tengo la responsabilidad, de presentar ese documento allí, y si no, bueno, hacen caso, a la denuncia, que estoy haciendo, a la impugnación, y me trasladan, al Tribunal Supremo de Justicia, donde sabemos, donde no vamos a tener sorpresa, porque también sabemos, que, cuál es el comportamiento, de todos ellos, bueno, tenemos las instancias internacionales, usted puede contar, tener la certeza, de que, más allá, de lo que yo pueda hacer, internamente, en el país, el mundo entero, va a conocer, sobre la naturaleza, de los procesos electorales, en Venezuela, cosa que ayudará, a deslegitimar, este gobierno, y para, y permitirá, junto a esa solidaridad, y presión internacional, para venideros procesos electorales, poder contar, entonces, no sólo con observación internacional, sino con un nuevo, organismo electoral, que dé garantías específicas, de que la gente tendrá libertad, para elegir, como debe ser, democráticamente. Ahora, señor Velázquez, luego de estos resultados, de la posición, que asumió, la mesa, de la unidad democrática, conocido, el boletín oficial, del Consejo Nacional Electoral, la noche del domingo, se abrió un debate, ¿fue un error, ir a una elección, como esta, con tantos obstáculos, o con tantas trampas, como lo calificó, la propia mesa de la unidad? Bueno, yo creo que, a regímenes dictatoriales, tiránicos, totalitarios, como este, hay que pelearlo, en todos los terrenos, ese es mi criterio, y yo creo que, eso no puede ser calificado, como un error, todo lo contrario, lo que nos permite hoy, más allá, de la disputa, de las gobernaciones, hoy, podemos demostrar, con este caso concreto, del Estado Bolívar, poner en entredicho, todos los resultados, en todo el país, cosa que no hubiéramos podido hacer, si no participamos, en el mismo, y además, no puede haber arrepentimiento, ni haber, ni considerarse esto, como un error, porque al final de cuentas, los que luchan, por democracia, libertad, en regímenes, como este, tienen que aprovechar cualquier espacio, cualquier tablero, de lucha, para introducirse, para meterse, y más allá de las adversidades, porque las sabíamos, sabíamos específicamente, a lo que nos íbamos a enfrentar, a todo el ventajismo del Estado, que conforma todo un cuadro, complejo, de obstáculos, para, pero que efectivamente, venimos, poco a poco, superándolo, y además, nos enfrentábamos, a una propia controversia, dentro de los factores democráticos, de oposición, de que si era bueno ir o no ir, razón por la cual, esto pudo haber influido también, en, en algunos casos, en algunos estados, con el alto índice, de abstención que hubo, pero, esto no puede ser calificado, como, a la luz de este, de estos resultados, este, verse como un error, si íbamos o no íbamos, todo lo contrario, hoy día, tenemos mayor fortaleza, mayor, autoridad moral, definitivamente, con los hechos encontrados, en el Estado Bolívar, porque esto significa, que se coloca en entredicho, todo, absolutamente todo, y nos permite presionar, ahora, con más razón, con pruebas concretas, y demostradas, en mano, que, tenemos que tener garantías, distintas, para poder acudir, a, próximos procesos, electorales, bien, quiero agradecer, a Andrés Velázquez, es el candidato, a la gobernación, del Estado Bolívar, por la mesa, de la unidad democrática, ha denunciado fraude, no reconoce, los resultados emitidos, por el Consejo Nacional Electoral, tiene pruebas, las va a presentar, ante el ente electoral, y por supuesto, ante la justicia venezolana, y, ante la comunidad internacional, señor Velázquez, mucha suerte, que tenga éxito, y por supuesto, gracias por atendernos, Muchas gracias a ustedes, por este contacto, por estar pendientes, bueno, y les agradecemos siempre, que hagan seguimiento a esto, porque es demasiado importante, para la vida democrática, de Venezuela, y por supuesto, de América Latina.